Por ese hombre sí que me está en la mano, con tres de los niños que me quedan. ¿Tú sabes que alguien me hace? Hablaste conmigo. Mi papá tenía de mí. Yo, ¿tienes para mí? ¿Y tú y yo tenéis que tener segundos a hablar? No importa. Pero mira. Vamos a lo mismo, ¿eh? ¡Vamos a lo mismo! ¡Talga, mi churaco! ¡Vamos a llevar! ¡Por Dios! Yo quiero mal, me contó que tenía la fiesta. Yo no te perdonan. Yo no te perdonan. Yo no te perdonan. No te perdonan. No te perdonan. ¡No! ¿Qué usted? Gracias por ver el video.